¡Hola a todos amigos del Youtube! Licenciados y amigos del Señor Estamos aquí en un nuevo vídeo De cómo ganar dinero Esta semana, bueno, esta semana Y siempre, ¿no? Con un nuevo negocio, bueno, un nuevo negocio No es el mejor negocio de todos Pero es un negocio que da bastante dinero Y hoy vamos a explicar Todo sobre él, ¿vale? Comprar, qué no comprar, qué vender Qué no vender y bueno, un montón de cosas Que seguramente te interesen, así que Quédate hasta el final de este vídeo Porque te va a interesar, la verdad Y dicho esto, amigos, pues comenzamos el vídeo En primer lugar, nos vamos a internet Nos vamos al Maze Bank, ¿vale? Y nos vamos a sedes, ¿vale? Vamos a hablar de las sedes del Club de Motero O mejor dicho, el negocio del Club de Moteros Aquí tenemos todas las sedes que están repartidas por el mapa Ahora mismo están a mitad de precio Es decir, ahora mismo Esta sede de aquí vale 105.000 dólares Os recomiendo que os compréis La sede que os dé la gana, ¿vale? Evidentemente Todas han bajado un montón Y si te da pereza comprar alguna en la ciudad O fuera de la ciudad Pues ahora mismo es tu oportunidad Y si no, cógete la más barata Que la tenemos por aquí 100.000, por ejemplo Esta, ¿vale? Aquí tenemos lo que podemos personalizar Yo te recomiendo que no toques nada Directamente no merece la pena Esta sede no la vas a usar en la vida ¿Vale? Solo vas a entrar una vez Y no vas a volver a pisarla Así que, cómprate solo la sede Sin absolutamente nada No merece la pena ni el taller Esta sede de Club de Moteros La vas a necesitar Para poder comprar el resto de negocios Que son los que realmente te van a dar dinero Esto prácticamente es para que te gastes el dinero No para otra cosa En fin Que no sabes cómo conseguir los 100.000 dólares De la inversión de esa sede de Club de Moteros 200.000, lo que tú quieras Mira este vídeo, ¿eh? Que te enseño formas de ganar dinero ¿Vale? Con las misiones de contacto rápido Que están al doble dinero y doble DRP Terminan el día 24 de febrero de 2021 Amigo No sé qué estás esperando Y dicho esto Vamos a ir a nuestro Pues bueno Si entráis la primera vez Pues os saldrá una cinemática y esas cosas No hay más La veis y listo Para entrar a este ordenador Tendréis que ser Presidente de vuestro Club de Moteros Ahí lo tenéis Perfecto Nos metemos dentro Y aquí vamos a comprar nuestros negocios ¿Vale? Los negocios que Que realmente nos importan Los que van a generar dinero Bien Este tipo de negocios El negocio que mejor da Y el que más rentable es Es el de cafeína Y todo el mundo lo sabe Es el que más dinero da Y es el que tenéis que comprar Sí o sí ¿Vale? Lo tenéis A mitad de precio Evidentemente Los precios son un poco desorbitados En este caso Las ubicaciones Si os dais cuenta Pues sí que importan Un poquito ¿Vale? Porque cuando tú Compres este negocio Por ejemplo Si lo compras en la ciudad Yo personalmente Yo personalmente Me compré El negocio Yo creo que era el más barato Es el que está Al lado de un lago Y ese es el que Yo creo que tenemos Casi todo el mundo Prácticamente todos Pero aquí pues Tenéis este que está En la ciudad Este que también está En la ciudad Y este Ni se os ocurra Vamos Es que ni se os ocurra Comprar el de paleto B Estos dos Están Cerca de la ciudad Así que la cafeína Es la más importante Y si no Pues siempre puedes Comprar la del metal ¿Vale? El metal Pues es un negocio Que es el segundo Que más dinero da Y podemos elegir Diferentes lugares ¿Vale? El de paleto B Ni se os ocurra E intentar siempre Comprar los negocios Que estén cerca A todos ¿Vale? Si vas a comprarlos En el condado Blaine Pues compralos Todos en esa zona Si los vas a comprar En la ciudad Cómpralos todos En la ciudad ¿Vale? A eso me quiero A eso me quiero referir ¿No? Para que tengas los negocios Al lado De uno al lado De otro Luego tenemos El de dinero falso Tenemos el del césped ¿Vale? El del césped Yo lo tengo Fue mi primer negocio Lo compré Cuando estaba en descuento Fue mi primer negocio Yo estoy muy contento Es el negocio Que más dinero he sacado Pero no es el que más dinero da Evidentemente Bueno En la sede El club de moteros Aquí podemos tener Unas misiones Unas misiones de contacto Así al estilo Seguro ser De estas de Trabajos VIP Pero lo que pasa Que estas misiones Pues pagan muchísimo menos Que las de trabajo VIP Aquí pues pagará Entre 17.000 18.000 Muy poco Así que esto es normal Que nadie lo haga Pues si lo queréis hacer Y tal O no lo conocíais Pues aquí tenéis Estas misiones Pues si las queréis probar Bueno Pues una vez que ya Entréis al negocio Pues lo tendréis vacío Tendréis que hacer Una misión de preparación ¿Vale? Tenéis que traer A toda la gente Aquí están todos Mis esclavos Trabajando ¿Vale? En la cafeína Están haciendo Coca-Cola Y esas cosas Y nada Pues entráis aquí dentro Y aquí podemos gestionar Nuestro negocio Podemos ir aquí A nuestro ordenadorcito Y podemos ver Pues lo que tenemos aquí Las mejoras Evidentemente Aquí Las mejoras Son bastante caras Hay que tener en cuenta Pero bueno La mejora de equipo Y la mejora de personal Son las dos más importantes Para poder aumentar La producción Y que ganar El máximo beneficio posible Y luego tenemos La mejora de seguridad Que esto es Hace que la probabilidad De que venga la policía O haga una redada Un ataque de enemigos Para robarnos Pues se reduzca ¿Vale? Entonces esto ya es A gusto tuyo Si tú tienes ese dinero Pues perfecto Cómpralo Y ya está Y luego como ya os he dicho Si vendéis Pues tenemos La ubicación de los santos Y luego tenemos El condado de Blaine Si lo compráis en los santos Pues tendréis que hacerlo Al revés Tendréis que venderlo En el condado de Blaine Porque si no Os darán Un poco menos En rebastecimiento Tenemos dos opciones Como en el búnker ¿Vale? Tenemos robar suministros O comprar suministros Bien Aquí hay que tener en cuenta De que los suministros Se dividen en cinco barritas ¿Vale? Dependiendo del negocio Comprar suministros Se llenarán Unas ciertas barritas Y otras no En la cafeína Cada compra Ojo Compra de suministros Nos llenará Dos Barritas Pues evidentemente No renta ¿Vale? No renta En absoluto Esto Comprar suministros No renta Como podéis ver Estoy haciendo una misión De robar suministros Y mira donde me lleva Desde aquí Hasta aquí Para flipar Rebastecimiento Haciendo el rebastecimiento De suministros Con dos barritas Aquí lo veis El camioncito Bueno la furgoneta Pues esto es lo que nos da Dos barritas Aquí es el terminal maestro Que no sabéis Como funciona Y de como se consigue Ahí os dejo una flechita Con un link Al vídeo Donde explico todo esto Esto nos permite Gestionar Prácticamente Todos Los negocios Del GTA Si has llegado Hasta aquí Y quieres Participar En la ronda De saludos Quieres aparecer En esos saludos Que suelo hacer En todos los vídeos Pues deja En los comentarios Humano Quiero comer ¿Vale? Deja eso En los comentarios Y en el próximo vídeo Serás saludado Ahora mismo Dejo aquí A todas estas personitas Que dejaron Comentarios En el vídeo anterior Un saludo A todos ellos Y gracias Por el apoyo Y bueno En cuanto a las ventas Pues son bastante Asequibles Para todos Lo normal es que lo hagáis Con amigos ¿Vale? Pero también lo podéis hacer Solos Hay ventas Por ejemplo En la cafeína Que son difíciles De hacer solos ¿Vale? Porque por ejemplo Cuando te toca El camión de la basura O el de una furgoneta Que va muy lenta Pues te va a costar bastante Pero en general Son bastante sencillas ¿Vale? La de la lancha La del helicóptero Son bastante sencillas Voy a vender La del césped ¿Vale? Porque me apetece Vender la del césped Ya que la cafeína No la tengo llena Vamos a venderla Vamos a hacer La venta del césped Las ventas En general Son Bastante Pesadas ¿Vale? Porque siempre Pues si queréis vender Todos los productos Os tocará Pues Tres Tres vehículos Seguro Entonces tened en cuenta De que como sean aviones Vais a tener que hacer Todas las ventas Cinco ventas Y luego coger Y volver al otro vehículo Y llevároslo Y así ¿Vale? Entonces claro Por eso digo que son muy pesadas Y muy tardías Se los dan media hora Para hacerlo ¿Queda tiempo Para hacerlo solo? Sí Pero hay que tener Mucha, mucha paciencia Y tener Una suerte Vamos De la leche Que no venga nadie a por ti Por eso Yo Bajo mi recomendación Es que si vais a vender Vender con amigos ¿Vale? Vender con amigos Importante eso Y bueno gente Pues con paciencia Y Y suerte Más bien Pues Completamos La Venta De Mercancía Y como podéis ver Hay 549.360 Dólares Que es lo que nos dan Por Haber completado La misión Con esta gente Aquí Sin haber hecho Sin que nos toquen Ahí lo ves Has ganado una verificación De dinero de demanda alta Por vender mercancía En una sesión Con jugadores rivales Te dan un 1% Por cada jugador Que no pertenezca A tu club De moteros Dicho esto Nos vamos a despedir Creo que ha quedado Bastante claro Creo que la cafeína Es la mejor El mejor negocio La mejor inversión Que puedes hacer Así que Nos despedimos Un saludo A Caladrios Un saludo A Siko A Adner A Juanito A Anthony A Jano Ronaldo A Ismael A Kiara A Subapul A Descubriendo el mundo Y a todo el mundo Que llegue hasta aquí Amigos Nos despedimos Chao chao Ya sabéis Para vosotros Jugadores Chao Ups Para vosotros Jugadores Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo